Por directrices de FECODE, el Magisterio en Buenaventura también se suma al paro nacional por 48 horas, así lo indicó el licenciado Jesús Eduardo Cuero, tras precisar que previo al cese de actividades, se sostuvieron reuniones con los padres de familia para informarles por qué no habrá jornada educativa. De anexarnos al paro de 48 horas, por ese motivo nos encontramos en las diferentes instituciones educativas cumpliendo con una de las tareas, que era que hoy día jueves socializar con los padres de familia, con los estudiantes, los motivos por los cuales el paro de 48 horas y para el día de mañana la gran movilización a nivel departamental en la ciudad de Cali y a nivel distrital. Entre las reclamaciones está el asesinato a los líderes sindicales, la mala prestación del servicio de salud, amenazas a docentes, entre otras situaciones que vienen afectando el normal desarrollo de las actividades del Magisterio. El docente expresó que en el tema de amenazas se han presentado algunas relacionadas con el tema académico, pero que estas han sido puestas en conocimiento de las autoridades y están a la espera de los resultados de las investigaciones.